Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Amigos que tal buenas tardes bienvenidos a un programa más del Man Cave Donde hablamos de todos los deportes menos de fútbol Me encuentro con el hombre invisible aquí junto el Berris Pero este que está atrapado un poco en el tránsito de esta ciudad y ahorita nos alcanza unos minutos Pero vamos a empezar a platicar de ciertos temas Obviamente de la NFL de la semana 4 que estuvo bastante buena Y empezando como siempre ya se definió el béisbol que viste del béisbol Berris ¿Qué tal Isan? ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí con el tráfico Este pues yo vi muy interesante todo ¿no? Mañana empieza mañana es el juego del comodín de la americana Lo que dijimos la semana pasada pues fue hasta prácticamente el último juego que se definió Este que Texas ganaba y este y pues los demás creo que para mí los fuertes son son Toronto y San Luis Pero pues como todo ¿no? En los playoffs todo puede pasar ¿Quién te gusta mañana del juego de Houston que visita a los Yankees por el juego de comodín? Que el que gane entra, los Yankees reciben a Houston Pues mira a mí me gustan los Yankees un poquito por creo que al final estaban jugando un poquito mejor Pero pues nunca sabes ¿no? Cuando como Houston estuvo la última semana prácticamente luchando como si ya fueran playoffs Pues eso igual les puede dar una ligera ventaja ¿no? Además es un juego ¿no? Entonces cualquier cosa puede pasar, no es una serie Es ganas y estás adentro ¿no? Me queda claro, creo que es muy aventado solo hacerlo a un juego Pero pues bueno, parte de lo interesante y padre de ese formato ¿no? Y el miércoles en la nacional de Pittsburgh y contra los Chicago Cups ¿Cómo ves? Víjate como te digo, me gusta Chicago ¿eh? A mí también, o sea, creo que el picheo de Chicago debe salir a... Sí, yo creo que Jay Carrieta debe ser el Cy Young esta temporada sin lugar a dudas Yo creo que sí lo es, o sea, al final hay números que pueden establecer que igual D. Grandkins le puede tomar un par de votos Pero yo creo que sí debe ser el Cy Young él, entonces yo creo que puede ser un duelo donde habrá pocas carreras Pero podrá ser interesante ¿no? Creo que los dos juegos llaman mucho la atención y son dos cosas que pues hay que ver Así es, ya para empezar el viernes donde los Rangers de Texas visitan, ya está establecido que Texas visita a Toronto Y los Mets visitan a los Dodgers ¿no? De ese lado Ya dependiendo de los comodines de mañana y el miércoles ya se definirá quién visita a San Luis Y por el otro lado, este... Este... ¿Quién visita también a... Se me fue, güey, ¿quién está? ¿El otro? Este, Kansas ¿no? Acá, sí es correcto, a Kansas City, perdón, señor, ¿quién visita a Kansas? Entonces, este, ya está todo definido Y bueno, ¿no? Vamos a esperar Yo creo que es una gran post-temporada del béisbol Y... Y bueno, estaremos aquí también comentando todo el béis, ¿no? Pues sí, la verdad creo que los juegos al final se pusieron buenos Y creo que, pues como todo, ¿no? A veces la temporada muchos sienten que es muy larga Y pierde un poco de interés, pero como todo... Pero creo que el nuevo formato este de un juego hace que septiembre se ponga muy interesante, ¿no? Porque, o sea, digo, antes todo el mundo sabe en octubre Y la verdad es que desde septiembre, desde las últimas dos semanas Con eso de que los angelinos estaban peleando también por estar Y la temporada se fue hasta básicamente los juegos de ayer Pues septiembre se puso interesante también, ¿no? A veces la gente no lo veía, pero... Exacto, eso es a lo que me refería, ¿no? Igual y todos, o sea, todos los deportes cuando llegan a su etapa de play-offs Toman un sabor diferente Y, pues bueno, todo el mundo está pendiente, está vivo y está observando Que, pues la verdad, la intensidad es completamente otro nivel Y eso hace que, como se llama, que sea emocionante, ¿no? Así es, pues bueno, pues estaremos muy al pendiente Pues vamos a empezar con el tema de la NFL de atrás para adelante Porque no has llegado, entonces... Si vamos desde atrás para adelante, pues si quieres empezamos con los míos Sí, oye, a ver, ¿qué onda con Dallas ayer? Porque yo sentí que Whedon en ese último drive para empatar el partido Pues mira, lo veo mal, o sea, lo veo como un guerrero lastimado O sea, la verdad, parecen un hospital O sea, ayer otros tres jugadores salieron lastimados Sí, Sean Lee, que básicamente resintieron a Sean Lee, ¿no? Yo creo que eso fue la pérdida más grande Sí, se sacaron en la tercera serie O sea, prácticamente empezando el segundo cuarto Este... pues honestamente Si le sigues quitando jugadores De los que se denominan los que están ¿Sabes que empiezan? Pues la verdad es muy difícil, ¿no? ¿Y Dombard? ¿Qué pasó con Dombard? ¿Con su rodilla? La propia de Garrett es... Es como se llama Es el jugador que sigue Pero pues llega un punto en el que el del talento Pues no es el mismo, ¿no? Sí, y se vio sobre todo en la serie Del tiempo extra Donde estaban metidos dos jugadores de tercera, ¿no? Defendiendo Pues mira, ahí la verdad Podríamos discutir Que creo que los árbitros Este... Se tragaron un castigo En la jugada anterior O sea, en la jugada anterior El linebacker que estaba empezando Que era Gagstar Este... Es arrollado por un... Por un ala cerrada O con un claro castigo Al final sale lastimado Y en el cambio de que sale lastimado Corriendo y entra el otro Breeze muy inteligente Aprovechale Este... Ajusta rápido Saca una jugada Y pues agarra mal parado a Dallas Y pues bueno La historia se... Se completa, ¿no? Tristemente O sea, creo que el nivel de Dallas Es un nivel media, ¿no? De equipo de media tabla Y pues lo ha demostrado, ¿no? Este... La verdad, ahorita lo único que le queda Es tratar de sobrevivir Bueno, pero ya tiene a... Hardy y McLean La semana que entra, ¿no? Sí, pues bueno Ahí van... Ahí van empatados, ¿no? O sea, pero Hardy... Regresa Hardy y McLean Contra los Patriotas, ¿no? En la defensa Regresa Hardy y McLean De lo que leí en la mañana Lee prácticamente no tiene nada O sea, va a tener que pasar El protocolo de conmoción Pero estuvieron a punto De estarlo a regresar al juego Pero pues ya ves que Últimamente la NFL Está del lado de... Sí, están pecando de precavidos, ¿no? La verdad La lastimadura de Don Brock Se ve mala Parece ser que tiene rotos Los ligamentos de la rodilla Híjole, eso puede ser Eso puede ser Bueno, pero tienen su... Tienen varios running backs Por comité A lo mejor McFadden Va a tener que cargar Con más de la... Sí, pero ni uno Ni uno que sea tan De los ni esos O sea, creo que les puede Creo que esa... O sea, quitándoles Obviamente a veces Y ahí pues empiezas A bajar de nivel De gente Y pues bueno Pues obviamente Se repercute en el campo, ¿no? Pues sí, pues a las... Ahora, tenemos un triple empate La división, ¿verdad? Yo creo que... El domingo contra No Inglaterra Este, el cual Estaremos tú y yo Pero... Pero bueno, creo que... Creo que es un juego Relativamente muy difícil, ¿no? No te puedo decir que imposible Porque no hay imposibles ¿Hay línea ya para el juego De Dallas contra... Contra No Inglaterra? Este... No, pero si me esperas tantito Ahorita te lo averiguo ¿Ves sacando tus líneas ahí ahorita? Pero bueno, en lo que vemos las líneas y eso ¿Por qué no? Ahora discutimos al revés De tu equipo Que pues te debe estar dando... Mira... Te debe estar dando buenas... Buenas cosas de qué hablar Mira, la verdad es que... Yo creo que Cousins... Hace un año o dos no hubiera podido ni remotamente hacer ese último drive De 90 yardas Creo que demostró mucha madurez en el partido Hizo el... Lo que le llaman, ¿no? El game manager número uno Donde no... Te dedicó a no tirar intercepciones Se dedicó a no forzar tiros Este... Creo que al final Gruden Se mantuvo muy consistente con el juego terrestre Se vio muy bien en la última serie Donde finalmente Alfred Morris ya tuvo Encontró los huecos que tenía que encontrar dentro de la línea ofensiva Para poder avanzar Creo que la defensa en la secundaria Está mostrando... O sea, es un hospital O sea, al final no hay corners No hay safeties Están... O sea... Y se demostró en los tres pases de touchdown Que metió... Este... Este... Filadelfia, ¿no? Tres bombazos Tres, este... Recepciones Y con eso se fue arriba del marcador Si no hubiera sido por esos tres bombazos Washington hubiera ganado bastante fácil el partido Uno a una... ¿Mande? Que me queda claro O sea, aunado a que Filadelfia Yo no sé por qué... ¿Qué trae? Porque... O sea... De Marco Murray es un monstruo Se me hace que no lo están utilizando Es un equipo que va a retomar Pero pues ya un mes adentro en la temporada Como que... Pues normalmente... Yo lo que te iba a decir es que normalmente A cuatro partidos Tú ya tienes idea de que el equipo Cómo es, ¿no? O sea... A lo mejor te creo que la primera semana La segunda Las justas... Para la cuarta semana Tú ya sabes más o menos quién eres Sabemos que Dallas es un gran equipo Cuando está sano Y ahorita sabemos que es un hospital Washington sabemos que es lo que tiene Tiene una muy buena defensa adelante O sea... De la línea de los linebackers Tiene muy mala defensa atrás Y tiene un coreback que está aprendiendo a manejar Los juegos y a no equivocarse, ¿no? O sea... Yo creo que al final en los cuatro partidos de Washington Hasta en el de gigantes Pudieron haber ganado Evidentemente el primero en Miami igual Entonces... Pues mira... Al final la siguiente semana Nos toca contra Atlanta En Atlanta Creo que es un juego Donde va a estar muy complicado Dado que vas contra un coreback Que le gusta tirar largo Vas contra uno de los mejores receptores de la liga Si no es que es el mejor Que es Julio Jones Yo no tengo ni idea Quién lo van a... Quién lo va a cubrir Ni cómo lo van a cubrir Y básicamente van a tener que depender mucho De que la línea frontal defensiva Pueda presionar a Matt Ryan Lo más posible Y parar a este corredor Que qué bárbaro Este corredor de Atlanta Que está haciendo pomada a todo mundo, mano Entonces está... Parece que es el nuevo... El nuevo corredor, sensación Sí, no Está haciendo pomada Entonces al final Entonces creo que va a ser muy difícil Para Washington ganar La verdad es que yo no veo cómo ganen Eh... Pero bueno Pues todo, todo, todo puede suceder, ¿no? Atlanta está jugando bien Demostró contra Tejanos Que contra un equipo malonzón Y contra un coreback malonzón Te va a hacer pomada O sea... Eh... Demostró Se vieron muy dominantes ayer Y eso que supone que Houston trae una de las mejores Entre comillas Defensas de la liga Y pues no, eh No, no, no Ayer no se vio Entonces pues bueno Filadelfia gran decepción O sea, yo no sé por qué No le dan más la bola de Marco Murray O sea... Lleva a qué? ¿Sesenta y tres yardas en cuatro partidos? ¿Algo así? Sí Sí, no Lo que pasa es que bueno Yo lo que digo es que Como que parece que el personal O sea, la gente que tiene Filadelfia Podría parecer que no es la gente Para poder correr O sea, hacer el sistema, ¿no? Entonces, este Pues muchos Muchos dudan de que Pues la verdad Al final fueron los jugadores Que el mismo entrenador escogió Pero sí O sea, tú ves a A DeMarco En... Correr en Filadelfia O el año pasado Muy mal utilizado a DeMarco Muy mal Sí, muy mal El esquema de bloqueos Muy mal O sea Como que no Como que no está ajustado Si entiendo que tienes a Ryan Matthews Entiendo que tienes a este Sprouls Que es una También una Una Un arma Pero Algo pasa Que no se ve Es de las grandes decepciones De la temporada de Filadelfia ¿No? Con tantos movimientos que hubo La defensa no la vi mal La verdad es que la defensa de Filadelfia No la vi nada mal Pero la ofensiva de plano no camina ¿No? Sí, sí Esto es complejo No, pero bueno Entonces seguimos en eso Y También de los partidos de ayer en la tarde Green Bay contra San Francisco Y real lo que pasa en San Francisco O sea, no se ve Nada O sea, Kaepernick O sea Un retroceso total Yo lo veo O sea No sé qué opines Sí, no La verdad estoy de acuerdo O sea, es algo que como que a veces uno no entiende ¿No? O sea, como un core Igual y con un sistema No muy diferente Porque no es así que se lo hayan cambiado tanto No No Hace dos años parecer un jugador estelar Lo estaban comparando con si te quedabas con él O con Manning O con Aaron Rodgers Y ahorita aparece un jugador 100% que no tiene ni la más remota idea O sea, yo no esperaba grandes cosas de San Francisco este año, la verdad Pero Pero pues bueno, o sea, la verdad no veo No veo ni por dónde O sea, creo que la transición hasta del mismo entrenador Este, pues no No fue la adecuada Entonces, este Pues tristemente para los fanáticos de San Francisco Que pues son muchos en En México, sí Este, creo que este año No pinta nada bien Y pues si no hacen algo al respecto Podrían pasar un par de añitos en lo que vuelven a A rehabilitar a ese equipo, ¿no? O sea, porque aparte los buenos defensivos Pues también a lo largo del tiempo se van desgastando Y pues otra vez, ¿no? Es lo mismo Sí, hay que volver otra vez a draftear Y sí, muy mal día San Francisco Aaron Rodgers manejó su partido muy bien Este, Green Bay y la defensa jugó magnífico Y Como el uno, como el uno de la liga, ¿no? O sea, yo creo que ahorita Eh, Rodgers es el mejor Y bueno, Brady ahí pisándole los talones Pero Pero bueno, el Obviamente después el otro A ver, el otro juego que quería platicar también de la Que le involucraba la conferencia de Dallas y Washington Es el de Gigantes Lo vi bastante bien Sí, es que a ver, Gigantes podría estar 4-0 Berriz Sin problemas Muy, muy tranquilo, ¿eh? O sea, podría estar 4-0 O sea, podría estar 4-0 O sea, yo pensé Yo, la verdad De los juegos que había visto anteriormente A Búfalo los había visto muy bien Pero, este Pero también está Está muy cañón, ¿no? ¿Búfalo tuvo cuántas llardas en penalidades? ¿Vale? Búfalo tuvo creo que 180 llardas ¿Cuánto tuvo en 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 castigos? Ayer Este Pues mira, la verdad Ayer creo que Búfalo Este, jugó mal O sea, en el sentido de que Tuvo varias oportunidades En En la zona roja Y al final Dentro de las Las últimas 20 llardas Prácticamente no supo qué hacer Tuvo un primero y diez En la cinco Y no sacó puntos Porque se las jugó cuatro veces Tuvo un primero y diez En la Creo que doce Fallaron un gol de campo O sea Tuvieron Tuvieron sus oportunidades Para ¿Cómo se llama? Para Sí, para estar ahí Y al final Este Sí Gigantes aguantó bien Bueno, bueno Este ¿Cómo se llama entonces? Pues la verdad Muy bien Te digo O sea, yo creo que ahorita Los dos equipos Que tienen que aprovechar El El momento Es Este Son Gigantes Y Washington O sea Supongo que esperar Que Ciudad de Fidal La sigan perdiendo Debido a Tanto las lastimadoras Como la inconsistencia Y pues van igual Sí, la división La división va a estar cerrada Estoy de acuerdo contigo Va a estar peleadona ¿No? Al final Al final Yo no No descartaría a nadie Pierden dos Entonces Creo que Creo que va a ser La conferencia Donde Donde pues igual Ya está un récord De ocho y ocho Podría ser Te podría calificar Como campeón De la división Estoy de acuerdo contigo Aquí la única ventaja Que tiene Dalas Es que pues bueno Ha ganado Sus dos juegos de conferencia Mientras que los demás equipos Pues se han estado Mediodando entre sí ¿No? Entonces pues a ver A ver qué pasa con eso Oye y otra vez Denver Cardiaco Juego Peleadito Peleadito Pero Manning Sale a flote ¿No? O sea Te está encontrando Maneras de ganar Increíble La verdad Ahora sí que la palabra Que usas Es la correcta ¿No? Increíble O sea Honestamente Yo sí veo Ahora sí Lo típico Que siempre dicen Que la edad La edad A veces Se nota Y aquí sí O sea Yo no veo No veo por dónde Este Pueda ser Pases largos Todos los pases Parece que son Aventados Pero pues como dices No O sea Ahí te das cuenta Que la inteligencia Y el temple A veces ayudan más Que el don físico ¿No? Entonces Pues ahí van cuatro Honestamente No sé si estoy estimado No dicen nada No hablan Entonces Pues no sabemos No Pero pues cuatro cero Pues ya quisieran Mucho Lucha equipo Está cuatro cero Y Manning sigue pegando Y yo creo que van a ganar La No veo como no ganen La división Aún con el bracito Que tiene O que no tiene Manning ¿No? O sea Yo sí creo que van En caballo de Hacienda Para poder ganar La división Sigue encontrando manera La defensa Sigue siendo La fortaleza De Denver Al final O sea Recuperó el balón Cuando tenía que recuperar Este Pararon Cuando tenían que parar Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Tiene muy buen pateador Que aparentemente Ahorita debe ser Los mejores pagados De la liga ¿Qué tal? Creo que el récord De fallados De goles de campo Y de puntos extras Este Esta Esta semana Este ¿A qué se debe Tanto problema Con los pateadores? Desde el jueves Que vimos A Scobie Con Pittsburgh Hasta Ayer Que los Santos De Nuevo Orleans Falla En el gol De campo Del Gane ¿Qué está pasando En la liga Con los pateadores? A tu juicio No No Pues no sé La verdad Mira Lo del punto extra Creo que Creo que Era de esperarse O sea Al final Quieras o no Si podría ser Un Un gol de campo De De 30 yardas Si así lo quieres ver Pero Pero este Pero este Espera Tiene De muchas Usas Ya te lo estoy ¿No? Bueno Si aquí estoy Aquí estoy Este Entonces Este Creo que Creo que Como se llama Creo que Al quitarlos De una Zona De confort Pues descargas Un poco El La 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 dinámica Y todo Pero pues si La verdad Yo no había Yo nunca esperé Que tuviera Tanto efecto El hecho De que le cambiara Pero es un Yo digo que es un tema Psicológico ¿No? Porque ahora fallas Un gol De un punto extra Y ahora cuando viene El gol de campo Te pega otra vez Y entonces ¿No? Fallas y fallas Si Impresionante O sea a ver Este Jackson Vistuvo el gane Dos veces Falló El carrusel De pateadores ¿No? Pues ahorita ya Cambiaron en Pittsburgh Este Yo Yo espero Que igual Y ahorita Que empiezan Las semanas De los vice Pues los pateadores Que no estén Que no estén Muy bien Este ¿Cómo se llama? Los van a también A quitar ¿No? Pero bueno Después tampoco Es tan fácil Meter a uno Ahí Si a la nada Y rápido ¿No? Pues no Pero Pero impresionante Los juegos que se han decidido ¿No? Por el tema De los puntos extras Y los goles de campo Fallados Yo creo que O sea Muchos de los juegos De la cercanía Que hubo esta semana En los marcadores Se debió a que los pateadores No estuvieron bien El de Philadelphia Falló un gol de campo Y un punto extra El jueves Este Scooby Tiró el partido A la basura Que bueno Vamos a platicar Un poco De ese partido ¿Tú como ves Trata de no engañar? ¿No? Alianza En la serie Este Tomlin ya sabía Que se iba a jugar En cuarto O sea Desde primero Desde segundo Si la Si la Si la Y la cuarta Iban a Este ¿Cómo se llama? Este Iban a Iban a Jugar Cortas Yo creo que En la selección De jugadas En las que Yo he podido Cuestionar ¿No? Entonces Este Pues es un poquito Que Que yo no Y no No tanto El hecho De que Se la Jugó Pues yo hubiera Pateado O sea Al final De cuatro Patadas Uno hubiera Metido ¿No? O sea Yo creo que 25% De probabilidad Me la jugaría Y para ganar El partido Con gol de campo Y vámonos Este No Yo Cuarta y uno En las dos Se me hizo Muy 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 Aventado De parte De él ¿No? Y bueno ¿No? ¿Dónde? Completamente de acuerdo Sí Y los demás partidos Bueno En la tarde También igual La sorpresa Que fue Carneros Que le ganara A Cardenales Que para mí No es sorpresa Es un juego Divisional Los carneros Ya le tienen La medida Muy bien A Cardenales En las últimas Dos Tres temporadas Y no se me hizo Raro ¿Cómo viste El resultado De ese partido? Bueno ¿Me escuchas? Ah sí No es último No te vi ¿Cómo viste el resultado De carneros Y Cardenales? ¿Se te hizo raro Que ganara? Mira No pues deja tú El juego Lo vi La verdad Es el típico Los Rams No sé qué tienen Pero a todos Los juegos De su División Siempre Siempre son juegos Bien cerrados Y bien difíciles Honestamente Este Yo 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 esperaba Un juego Cerrado Honestamente Creo que Perdió un poquito El temple De Tricarson Palmer Al final Donde San Luis Creo que jugó Un poquito Al tratar De no No perder En vez de jugar Un poco más agresivo Como lo venía haciendo Durante todo el juego Entonces Pues la verdad Lo vi Muy bien A San Luis El chavo Este nuevo El Gurley Ya por primera vez ¿Qué tal? Gran corredor Y me gusta O sea Creo que Creo que Si la línea Funciona Creo que Puede ser Una gran selección Este Y pues te digo O sea De repente San Luis Es un equipo Incógnita ¿No? El típico Que como se llama Una semana Juega muy bien Y otra semana Cuando nadie le da Después dos juegan mal Y después va Y ya el equipo Sensación Que es este Arizona Le gana Y todo Y Y entonces Este Pues Pues ahí estamos ¿No? Pero bueno Bueno entonces Ese partido Estuvo también Igual Muy muy Si quieres Ahorita te veo ¿Ya llegaste? Ya Perfecto Vamos a un corte comercial Amigos En lo que ya llega en vivo Este El Berris Para seguir discutiendo Los partidos de la semana No se No se vayan Regresamos RadioTV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx Deja que la imagen Radiotv.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx Amigos Regresamos aquí Con La presencia Física De ¿Qué pasó? De Berris Que ya regresó De una hora de tráfico Que onda con el tráfico Está aquí de vuelta Nos da gusto de vuelta Seguimos con el análisis De la semana Cuatro Claro Tú tienes ahí Todos los resultados Seguimos con eso Está bien Nada más déjamelos ¿Qué pasó? Los pongo Tranquilo Pues voy aquí El tráfico Pero este Podemos platicar un poquito Mientras del juego de hoy ¿No? De Seattle contra Detroit No pero nos falta todavía análisis De partidos de ayer ¿De ayer? Sí ¿Cómo viste Jet Dolphins? A ver Hoy en la mañana Ya está Jet Dolphins ¿Ya corrieron al entrenador? ¿Tú crees justo o no justo Correr al entrenador En 1-3 Después de la inversión Que se hizo En la pretemporada De Sue De Pues mira Era un Era un Este Era un entrenador Que desde el principio del año Estaba medio En el En la En la cuerda floja En la cuerda floja Este Durante todas las semanas Se especuló Que si el resultado O por lo menos La El juego de Miami No era bueno en Londres Este Iba Podía suceder Algo así Pues obviamente Fueron completamente dominados Otra vez No No les vi Ni pies ni cabeza Este Entonces Pues mira Yo creo que Es el La típica medida Que haces Para ver si logra salvar Tu temporada ¿No? Con un equipo Que yo estoy seguro Que tanto los dueños Como el gerente general Pensaban que era mejor Sí ¿No? Entonces Todo el mundo pensamos Que era mejor Ahora sí que Normalmente lo ves En la mayoría De los deportes ¿No? O sea Cuando de repente Ves que un equipo Nada más no sube No sube No sube Pues lo primero Que piensas Es que los mismos jugadores Ya no Ya no le responden Ya no escuchan al entrenador Pues entonces igual Y el mismo gerente Trata de Hacer ahí Una sacudida Para ver si Si pueden Restablecer O sea Yo creo que Si Si lo estaban pensando hacer Creo que es el momento adecuado O sea Cuatro juegos Es una cuarta parte De la De la temporada Pero Pues creo que la temporada Aún se puede salvar ¿No? O sea No No es como si lo corres Cuando van doce o trece juegos Donde pues ya no tienes Ya no tienes caso ¿No? Entonces Pero muy mal Y los Jets bien ¿No? La verdad que siguen estando bien Los Jets Su defensa sigue siendo Bastante Bastante buena Si Y Y nos gustó A mi me gustó Los Jets se me hacen que va Búfalo como Como San Luis Un paso para adelante Dos para atrás Y los Jets Consistentemente están jugando Buen 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 Si Tan bueno que creo que Esta semana ya era Una de las semanas Donde podría regresar El El coreback Titular Al que le rompieron La No 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 Ya dijeron que por Hasta nuevo aviso Este Como se llama Fitzpatrick Va a ser La titular Y pues así lo van a seguir Yo creo que está bien Yo creo que en esta liga Cuando tienes un jugador Que Que está en rachita Y eso Pues la tienes que La tienes que seguir ¿No? Oye y a ver El siguiente partido Que nos falta Estuvo interesante Aunque Pues bueno El de Jaguares Contra Colts ¿No? Al final Andrew Locke no juega Se vuelve un partido Como de Corebacks Medio malonzones Y viejitos Y este Y bueno Lo más simpático Fue el gol de campo Final Que mete Binatieri Donde Hasselbach De 40 años Es el que está Cachando la bola Y Binatieri De que tiene 43 43 O no sé qué Si creo que es Por lo que leí Eso Creo que es el jugador Más Más viejito De la liga Y bueno Y sigue metiendo gol Y ahora Con lo que platicábamos De los pateadores Lo importante Pues tener a Binatieri Ahí está Estoy de acuerdo Y los Colts Con lo mal Que han jugado Son líderes De la división Es ahí A veces Donde tienes Un poquito De suerte O no O sea Honestamente Muchos pensábamos Que Colts Iba a ser un equipo Que iba a estar Más fuerte Honestamente Su defensa Les ha fallado No le veo La línea ofensiva Es bastante mala Entonces Pues no Juegue o no juegue Locke Honestamente Pues creo que van a ser Un equipo Que si van a llegar A post temporada Más que nada También por Por el calendario Que les toca Y demás Pero Otro juego También igual De pateadores Raiders Contra los 2 De Chicago Donde un buen Pateador Como es Roby Gold Te gana un partido Cerrado Si Ahí es El típico Equipo Que pues no Pudo Prosperar Con el éxito O sea Creo que iba a ser 10 años En lo que Oakland ganaba 3 o 4 juegos Un año así Medio Ya llevaban mucho Tiempo De no tener Tanto éxito Y pues bueno Al final Para mi Lo que era Lo que eso Era el peor equipo De la liga En Chicago Pues logra ganar Y ahí es donde Te das cuenta La paridad Que existe Tanto En toda la NFL Cualquier equipo En un domingo Sale y te gana Correcto Los bengalés Cincinnati Caballo de Hacienda Para ganar La división Del norte O sea Los vi muy bien Mira pues yo Yo pensé que Yo pensé que era Pittsburgh Creo que la La lastimadura Roethlisberger Les va a pegar Este Y la verdad Si a Cincinnati Lo he visto Lo he visto Jugar bastante bien Ganar lo que tiene que ganar Ganar fácil Pero pues como todo Ahora si regresaremos A que Otro año En playoffs Y hasta no llegar A playoffs Veremos que Andy Dalton Sale Porque pues ayer Hace un par De jugadas Espectaculares Este Entonces pues Ya veremos Y el último partido Que yo creí Que no iba a estar Tan cerrado Que es el de Cleveland Contra San Diego Uff Yo no creí Que Cleveland Iba a poner Vi muy bien A McCown No no La verdad Si O sea Honestamente Creo que es un equipo Que podría estar Tranquilo En cuanto a lo que Representa su futuro O sea Creo que tiene Buenas piezas Creo que puede ir Creciendo Honestamente Ahí traía El Man Cave El Man Cave El Man Cave Traía una apuesta Ahí que Si ganaba San Diego Nos iba bien Entonces al final Echándole Muchas porras Y dándole Muchas gracias Al Al esquinero Que no sé si viste El final del juego Pero Obviamente El pateador Regresando a lo mismo Novato Falla el primero El esquinero De Cleveland Súper tonto Hace un offside Le da una oportunidad Nueva Y lo mete Entonces el Man Cave Le agradece Increíble Increíble Como está el tema De los pateadores Pero si no De miedo Y bueno El partido de hoy En la noche De los leones Contra los halcones marinos Yo no veo Como Detroit Pueda hacer Algo En Seattle O sea Pues mira 10 puntos Entonces este Pues la verdad Después son líneas Que como que Siempre dan miedo A mi las líneas De 10 para arriba Me espantan Este No juega No juega Lynch Pero pues Detroit También tiene un par De lastimados Y eso Yo creo que Si solo analizamos El juego como tal Yo creo que debe Ganarse Seattle Este relativamente Fácil Fácil Entonces pues mira La apuesta Que sugiere El Man Cave Yo apostaría Un teaser En el cual jugaría Este Seattle Altas Seattle Altas Si en un teaser Donde pues te dan 6 puntos de diferencia Para ambos lados Entonces en vez de 10 Vas a dar 4 Y este En vez de 44 Vas a dar este 38 Muy bien Vamos rapidísimo Con las líneas De la semana Que entra Para ver como Para hacer nuestras Apuestas Venga Chicago Kansas Kansas City Menos 11 En Kansas Regresamos a lo mismo A mi la verdad Me gusta Kansas Yo jugaría Kansas Bajas Este Me preocupa un poco El hecho de que El corner de Kansas El Flowers Tuvo una lastimadura A mediados de la semana Pasada Y está fuera el año Si Pero Pero pues de todas maneras Yo insisto que Tu vas Kansas Bajas Yo voy Kansas Bajas Yo voy Chicago Bajas Pero me hacen Igual va a ganar Kansas Pero 11 puntos Se me hace mucho Para que lo apuntes En tu hoja Aquí estamos Andándole Este Los halcones Los halcones marinos Y los bengalís No tienen línea Por lo de hoy En la noche El partido Pero Salcones Contra quien Perdón Halcones contra Bengalís Muy buen partido Es un buen juego En Cincinnati A lo mejor Yo me gustaría Un Cincinnati Menos 3 A lo mejor Uno y medio A lo mejor No creo que sea tan largo No tanto Depende como esté El partido Redskins contra Falcons Atlanta Menos 9 y medio Washington Bajas A todas Washington Bajas ¿Cuál es el over under? No lo veo aquí No sé si lo ves tú A ver Es 47 y medio Washington Bajas La verdad es que no tenemos Mira tú lo traes en 9 Yo lo traigo en 8 O sea que se ve que le van a estar apostando 9 y medio Le van a estar apostando a Washington Así es Este Yo voy Atlanta Bajas No bajas Que Washington Bajas Atlanta Bajas Bueno es un partido donde se va a poner bueno Jaguares Jaguares Bucaneros Duelo de volado En Tampa Duelo de titanes Tampa menos 2 y medio Yo voy a ir con Jaguares La verdad creo que ayer desperdiciaron su oportunidad de poder empezar una rachita A mi me gusta también Jaguares Pero la verdad no vi no vi 42 No vi nada bien a Winston Honestamente como que siento que igual y el juego se le está haciendo un poco rápido Sí O sea creo que creo que tiene que aprender que las decisiones que tomabas en colegial Las podías tomar igual en un segundo pues aquí las tienes que tomar en medio Y creo que le está faltando ese esa esa percepción no porque si tú analizas la jugada de sus cuatro intercepciones El receptor está abierto en algún momento de la jugada el receptor está abierto Pero él se tarda en tomar la decisión y mandar el pase Y pues en esta liga de puro super atleta Pues la verdad no puedes dudar porque si no pues pasa lo que le pasó y prácticamente regaló el juego Entonces yo me gusta Jaguares La defensa de Jaguares me gusta Jaguares baja me gusta a mi también para este partido Muy bien Siguiente juego Santos contra las Águilas de Filadelfia Filadelfia menos cuatro y medio Este yo la verdad que te puedo decir no yo no vi bien a Santos o sea no no porque le haya ganado Pero tampoco vimos bien a Filadelfia Sí pero en casa yo voy a ir Filadelfia altas Filadelfia yo a mí me gusta Filadelfia pero bajas también no veo que su ofensiva no la veo jalando bien Siguiente juego de división que son los cafés de Cleveland contra los cuervos de Baltimore Baltimore menos siete en Baltimore Y si me gusta Baltimore altas porque yo creo que después de la victoria que tuvieron la semana pasada tan emotiva Nos va a ayudar Yo creo que van a agarrar Pues mira a mí a mí me preocupa que el receptor Steve Smith Sr. este le pegue un poco Se rompió cuatro costillas este entonces creo que eso les puede afectar un poquito a la a la ofensiva Entonces este yo voy a ir ¿Cleveland? Yo voy a ir no 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 yo voy a ir este cuervos pero bajas Bajas ok Bueno No Hay que ver a ver como El que sigue es muy bueno no Gran juego de que Si sale el Rams que creemos no Ahora es en Green Bay Green Bay menos diez y medio Sí que tal o sea como ves esa línea Es una línea muy alta Yo como te digo estoy de acuerdo contigo las líneas de doble dígito me dan miedo Sí Yo apostaría a los a los Rams y bajas porque creo que la defensa O sea a lo mejor lo que va a ganar o puede ganar los empacadores de Green Bay pero Yo trato de mantenerme alejado de las líneas de doble dígito Sí yo estoy de acuerdo contigo a mí la verdad las líneas no me gustan este Honestamente si tuviera que escoger el juego en línea yo también yo iría Rams iría altas Pero pero pues este es otro caso donde creo que el teaser es muy bueno Muy bueno Yo creo que yo creo que metería un teaser Green Bay altas Ok Para poder agarrar esos seis puntitos Ok y luego el que sigue que son Búfalo contra Titanes Bueno Búfalo menos dos y medio ¿En dónde es? En Titanes O sea Búfalo así es Búfalo en Titanes En Tennessee Este Bills de visitante favoritos Híjole Después de jugar así de mal La semana pasada Este lo que pasa es que mira Yo voy a ir Búfalo ¿Cuál es el over? No sé El 42 Yo voy a ir Búfalo altas O sea yo creo que la defensa de gigantes es mejor de lo que muchos creen Este Ha empezado a agarrar forma Este Entonces Yo creo que se sacó de onda Terrell Taylor Pero yo creo que regresa con un buen juego Entonces voy a ir Búfalo altas A mí me gusta Titanes altas Para este partido Y siguiente juego Cardenales contra los Leones de Detroit Que no hay línea obviamente Me queda claro Este Es en Detroit Y a mí Yo A mí me gusta Digo si hoy pasa lo que tiene que pasar Donde Leones pierda Cardenales ¿No? Va a ser favorito Yo creo que De visitante por un Tres Sí yo creo que tres Que serían seis Este Yo creo Yo iría a Cardenales Y pues bueno Si la línea está arriba de 42 43 Yo iría a Cardenales altas Cardenales altas A lo mejor Pues sí puede ser A mí me gustan Leones Leones porque Porque en algún punto Tienen que ganar En casa Algunos Es como el de Chicago Sí no En algún momento En Chicago en algún momento Tienen que ganar Siguiente juego Que estaremos Nosotros allá Desde Dallas Transmitiendo Nueva Inglaterra Contra los Cowboys Nueva Inglaterra Menos ocho y medio De visitante Pues sí ¿No? Híjole Sí yo creo que es Nueva Inglaterra Altas No veo como O sea A menos de que McLean Y Hardy Pero bueno Lo mismo es su primer juego De regreso No creo que vayan a estar Tan frescos O tan Sí sí La verdad me preocupa Un poco el hecho De que Hasta este año También he visto mal A los entrenadores O sea como que No he sentido Que puedan ajustar Obviamente pues como Dices tú El Man Cave Nunca Nunca difiere De su De su selección Decorazonada Entonces pues Voy a jugar Este Dallas Altas Dallas Altas Yo creo que Patriotas Altas Es la opción Si Sean Lee No juega Bueno No hay manera No Si juega Bueno Te digo De lo que le digo Al parecer No Juego divisional Muy interesante Que me parece interesante Que es Denver Contra los Raiders Denver Menos 5 y medio En Oakland Si 43 A mi la verdad Oakland no me ha desagradado Te repito O sea yo Yo con todo Y que traigo a Manning En el fantasy Estoy un poco preocupado Yo voy a jugar A Oakland Altas Yo Oakland bajas Pero creo que va a ganar Este Denver Por un touchdown O como ha ganado Las últimas Entonces tú tienes que ir Tienes que ir No 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 Es menos Oakland Por eso Si sientes que va a ganar Denver Pero va a ganar Por menos de 5 Y tomo los puntos Son 5 puntos y medio Ah pero es que dijiste Que va a ganar por un touchdown Ok No no por un gol de campo Está bien Está bien Y el siguiente partido Que es 49 Contra Gigantes El Sunday Night De la semana que entra En Nueva York Nueva York Por 7.5 Si La línea Yo jugaría Nueva York Altas Yo no veo como O sea yo tampoco Me choca pero yo no veo como San Francisco salga Si yo tampoco A ganar ese partido Más que nada te digo Ayer que era en casa Su juego O sea me queda claro Que Green Bay Es buen equipo Pero yo creo que La defensa de Green Bay Se compara a la de A la de Gigantes Entonces Ahí es un juego No veo como puedan Descifrar la defensa Ajustar ahí Y bueno El juego de lunes En la noche Que es Pittsburgh Contra San Diego En San Diego No hay línea todavía No sé Es que Han mantenido Muy en secreto La lastimadura De Roethlisberger Entonces pues Quiero suponer Que no quiero No quieren que les pase Lo que les pasó En la semana Con lo de Andrew Locke ¿No? O sea La verdad La línea La línea La línea De Indianapolis La semana pasada Salió en más 11 Este ¿Cómo se llama? Los Los jaguares Y pues obviamente Cuando no juega Locke La línea Se mueve Pero La apuesta Como la traías ya Entonces Pues bueno Yo creo que Descansan Delfines Que bueno Les toca el descanso En una gran semana ¿No? Para poder Yo creo que Parte Yo creo que Parte del movimiento Este De la semana Es ese ¿No? O sea Yo creo que Por eso Es ahora Cuando lo Cuando lo mueven Y pues bueno A ver que A ver que Resultados les trae Descansan también Vikingos Que van 2-2 También igual El juego de ayer Contra Denver Creo que también Lo pudieron haber ganado Lo O sea Fue un juego Interesante Al final Creo que Pues no Creo que ganó El que debió haber ganado Pero Un juego cerrado Los Jets Que ya dijimos Que son gran sorpresa Y las Panteras Que Dios de mi vida 4-0 en la división De los De los pocos Este Invictos Que quedan Junto con Denver Me queda muy claro ¿No? Y Atlanta ¿No? Entonces Dos invictos En esa división Que es Atlanta Y Carolina Creo que Creo que Atlanta Es buen equipo Y creo que Carolina No es tan malo Como igual pensábamos Pero creo que Ha tenido suerte Del Del calendario ¿No? Bueno Pues eso a veces Pasa cuando Cuando quedas Cuando quedas En último El año anterior Pues normalmente Juegas contra equipos Más débiles Entonces Pues ahí está Ahí está el tema De NFL Te digo El gran dilema De los pateadores Que esta semana A mí me tuvo De mucha risa La verdad La verdad La verdad Yo creo que Yo creo que hace Los jugos Mucho más interesantes ¿No? Pues mira Yo Ya no es un Seguro Y fíjate Que este Todos estaban Esperando que esto Empezara a causar Problemas Hacia finales Del año ¿No? O sea cuando El clima Empieza a cambiar Radicalmente Entonces todos Los juegos Que son Al aire libre Eso podía Ocasionar Problemas Y demás Pero Pero pues ya Lo está ocasionando ¿No? ¿Tú crees que se empiece A ver ya El movimiento Hacia que los entrenadores Ya se la rifen Por los dos puntos? O sea Viendo tantos Tantos Falles Y como El clima va avanzando Va a ser más fácil Hacer una conversión Pero es que yo te diría Al revés O sea Estoy de acuerdo Que se han fallado Bastantes Pero se han fallado Bastantes ¿Contra qué? Contra Contra el año pasado Se han fallado Más goles de campo Y puntos extras Que los últimos Tres años combinados Me queda muy claro En las primeras Cuatro semanas Pero es un poquito A lo que voy O sea Yo creo que eso Tiene mucho que ver Con el punto extra Este Pero de todas maneras Sigue el porcentaje Sigue siendo en los noventas Si De noventa y nueve Exacto A noventa O a noventa y dos Entonces Yo creo que no Yo creo que Que este Que seguirán siendo Seguirán siendo Hasta que igual Y el clima Si sea radical Como que igual Y Veas que la bola Se va completamente De un lado Para otro Yo creo que Hasta ahorita Seguirán con la misma Filosofía Este De ir por uno Y dos Cuando lo necesites Aunque pues bueno Siempre hay uno Que otro equipo Como Pittsburgh Que va por dos Que ha ido por dos Honestamente ahorita Con cambio de pateador Dentro de los pateadores Que hablabas Me sorprende Que el que era de Washington El año pasado El forward No Todavía no tenga equipo La verdad Tiene un problema Muy fuerte Por eso Washington Y por eso Washington Lo dejó ir Con el tema De los touchbacks Si me queda claro Pero No la llega No la llega Entonces le devuelven Las patadas Estoy de acuerdo Pero Yo creo que Si analizas La consistencia Con la cual Mete goles De campo Y por lo tanto También patadas Extras Pues igual Podrías considerar Tener a dos Seguramente La semana que entra Tendrá equipo Kai Forbat Sin ningún problema Honestamente Alguien se la va a rifar Yo creo que Un equipo Que tenga domo Y eso lo podría Lo podría beneficiar Pero bueno A lo mejor New Orleans Ahora con lo que pasó Podría Buscar pateador Y bueno Gran semana Cuatro Llevamos 25% De la temporada Si que tal Es la triste De este deporte Lo esperas Lo esperas Lo esperas Y de repente De la nada Ya va a pasar El 25% Ya estamos entrando En octubre Colegial Que tal la sorpresa Que tal Alabama Y no te metes Con mi equipo Híjole El equipo innombrable No bueno Que impresionante Como perdieron Este Aquel nivel Que Que no están Yo no sé Yo vi un poco El partido Yo también Yo no No podía No lo vi Completo Sorpresas grandes Florida le pone Una tunda A All Miss Si Interesante Clemson le gana Notre Dame En una conversión De ultimo Honestamente No lo veo Como sorpresa Clemson venía jugando Bastante bien Yo pensé Que Georgia Iba a meter Un poquito más Las manos Contra Alabama No hizo nada No hizo nada Tampoco UCLA pierde Contra Arizona Ohio State Mucho que desear Ohio State Yo no sé Yo creo que Tiene un calderón Muy fácil Si tuviera Gente Pero eso también Lo deberían Valorar Yo espero que Lo valoren A la hora De los playoffs Honestamente Entiendo Entiendo el hecho De que ganar Es ganar Y lo más importante Es eso Pero pues cuando Claramente sabes Que la competencia Es inferior Y juegan así De mal O sea al final Solamente El corredor Sacó la casta Si no es por este Si que No veo como Los rankings Ahora si que a ver Que pasa Veo muy bien A los equipos de Texas Que es a Baylor Y a TCU La verdad es que Aplanadoras Y la verdad Eso ayuda Yo creo que Aunque no quieran O sea Alabama Son cosas que Creo que tienen que Ponerle un poquito Más peso O sea que Hacen sus calendarios Contra equipos También fuertes Y eso O sea TCU Tuvo un susto La semana pasada Pero pues yo creo Que eso también Les da fortaleza Para el futuro Y te va ayudando Y quieres llegar Al playoff Al final Puedes irte 13-0 Y ser Boise State Que juegas contra La mitad Del contrario Que no juegas Contra nadie O puedes meter Calendarios pesados Para que tus victorias Tengan un ponderador Grande Estoy completamente De acuerdo Texas A&M Gran sorpresa Nadie esperaba Nada Están invictos Ahí van Entonces yo creo Que va a ser Ese tipo de temporadas Donde yo creo Que Ohio State Va a perder Y maldante Que va a perder Contra Michigan Pues Michigan Está jugando Muy bien La verdad Nadie Nadie esperaba Que Harbo Los trajera Así de bien Tan rápido Pero pues Pero se nota Pero se nota Cuando se lo llenó Brady Si claro No pasaron A playoff Pero ganaron No sé Partidos Claro Cacel ganó 10 o no sé Cuántos Entonces Ahí te das cuenta Yo creo que Yo creo que Impacta más De lo que muchos creen Y pues También igual Que los corebacks Te das cuenta Que pues igual Y no hay tantos No hay tantos Tan buenos No por eso A ver A ver Si Es interesante Muy padre No y bueno Pues la verdad Creo que Viene lo Viene Viene lo bueno Viene la etapa Donde arranca el básquetbol Ya empezaron Ya empezó la pretemporada Ya empezó la pretemporada Arranca el hockey Agarga el hockey El béisbol viene En su parte Muy interesante El mejor mes Estaremos transmitiendo Los partidos Estaremos comentando A partir del día de mañana Que empiezan Los juegos de comodines De la americana Y la nacional Y el americano No sé Es ahora sí Que son los cuatro meses Que normalmente Le Me gusta Le gustan El mes de octubre Es muy bueno Tiene Todo Tiene los cuatro Y sobre todo Al final de octubre Principios de bebé Donde agarras la colita Donde empieza el básquet Y termina el béisbol Y el americano Está en En todo su apogeo Que pues el americano Lo da de principio a fines Siempre es como el El titular Gracias por acompañarnos En el programa del día de hoy Gracias Berris Por medio show Perdón por llegar tarde Pero aquí estamos Saludando a todos Gracias por acompañarnos Nos vemos la semana que entra Gracias Hasta luego Radio TV punto LX Presento Música Música Chau.